La de la voz, senadora Analilia Rivera Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente resolución con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para que, en el ámbito de sus competencias, realice las propuestas presupuestales necesarias al Congreso local a fin de garantizar una asignación suficiente y proporcional para el sector agropecuario de dicha entidad federativa, que signifique un incremento respecto a los recursos y apoyos con respecto al ejercicio anterior. Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones. El Estado de Tlaxcala está dividido en 60 municipios, con 794 localidades, de las cuales 382 localidades son de alta y muy alta marginación, de estas 367 son localidades rurales. En el Estado de Tlaxcala existe una población de 1 millón 272 mil 847 personas, de las cuales 235 mil 277, correspondiente al 18.5 por ciento, se encuentran ubicadas en zonas rurales. Por otra parte, de acuerdo con información del INEGI, 60 mil 599 personas se dedican a actividades agropecuarias. Sin embargo, considerando el diagnóstico del sector rural y pesquero, en Tlaxcala existen alrededor de 47 mil 55 unidades económicas rurales que se caracterizan por ser de subsistencia cero, con limitada vinculación al mercado y no necesariamente alcanzan la producción mínima para su alimentación, lo cual indica que en el medio rural existen muy bajos recursos y niveles de desarrollo humano y una casi nula capitalización social y productiva que ha impedido a esta población aumentar su productividad, su ingreso y por ende su bienestar. ¿Cuál es el problema? El presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2020, publicado en el diario oficial de dicha entidad federativa, de fecha 24 de diciembre de 2019, es equivalente a 20 mil 779 mil millones 41 mil 842 pesos. Partiendo de ello, a la Secretaría de Fomento Agropecuario se le asignó un monto de 212 millones 574 mil 759 pesos, siendo este correspondiente al 1.023 por ciento del presupuesto. La cantidad mencionada del presupuesto destinado al campo, a su vez, se divide en los siguientes subsidios, subsidios, subsidio a la producción, 148 millones 19 mil 860 pesos, ayudas por desastres naturales y otros siniestros 10 millones y ninguna proveniente de convenios con la Federación. A razón de lo anterior, se entiende que el total de los recursos destinados al campo corresponde a la cantidad de 158 millones 19 mil 860 pesos, lo que representa tan solo el 0.760 por ciento del presupuesto de egresos del Estado de Tlaxcala, mismos que son insuficientes en atención al grado de marginación de la población y al papel que representa el sector agropecuario previamente señalado. Por lo anterior, es claro que el Gobierno del Estado de Tlaxcala debe dar prioridad a la atención a la población vulnerable de las zonas rurales, reorganizando de forma estratégica la alineación y articulación de programas estatales y componentes en concurrencia con la Federación para focalizar acciones y recursos de forma certera, de tal manera que la Secretaría contribuya a asegurar la producción de más y mejores alimentos para estas familias y garantizar que las inversiones públicas se traduzcan en generación de ingresos paulatinos y sustentables de acuerdo a dos acciones sustantivas, el impulso del desarrollo del capital humano y la dotación de infraestructura y equipos necesarios para elevar la producción y la productividad. Para ello, debe dotarse de más recursos económicos destinados a dicho sector, por necesidad, por justicia y por humanidad. Por lo anterior, es de vital importancia el exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para que en el ámbito de sus competencias realice las propuestas presupuestales necesarias al Congreso local a fin de garantizar una asignación suficiente y proporcional para el sector agropecuario de dicha entidad federativa, que signifique un incremento respecto a los recursos y apoyos que con respecto al ejercicio anterior fueron ejecutados. Es cuanto. Muchas gracias.